Ya estamos de regreso, familia, y se quedó con nosotros, por supuesto, nuestra sexóloga de cabecera, Alexa Arcadia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, contenta. Alexa, Alexa y sus amigas. Ay, qué veras, qué bárbaro. Y no es viernes, y no es viernes. Qué bárbaro. Oye, Alexa, qué difícil es cuando rompes con una pareja tomar la decisión para empezar, reconocer que algo está mal en la relación para dar el siguiente paso, que es alejarte. Más si ya vives con esta persona. Exacto, aquí ya no importa el tiempo que duró la relación o la edad en que empezamos a atravesar esta situación. Aquí en sí ya el peso que se carga en la cuestión emocional de un fracaso, porque se puede simbolizar como fracaso, en donde se tiene que renunciar quizá a metas, a proyectos de pareja, porque igual los proyectos pueden seguir, pero ya de otra forma. Pero en el momento en que surge la separación, obviamente entra el conflicto emocional, el conflicto de ahora qué voy a hacer. Tengo que enfrentar situaciones ante la familia, ante la sociedad, también la crítica de la religión, porque entran las creencias, es un choque emocional. Y sabes que debe ser muy diferente cuando hay hijos involucrados, ¿no? Cuando hay hijos y cuando no hay hijos es completamente diferente, ¿no? Sí, porque cuando hay hijos empieza la culpa de ahora qué le estoy haciendo a mis hijos, si ellos se sienten mal, si ellos empiezan a atravesar también la situación de la tristeza, el enojo, entra la culpa. O incluso los chantajes, ¿no? Los chantajes por uno y el otro. Empezar a utilizar a los hijos también. Sí, bueno, aquí empieza lo que es la alienación parental también, podría ser un tema muy fuerte. Pero en la cuestión de cómo todo lo que atraviesa la mujer y también el hombre, porque aquí hay que recordar que no por el hecho de que en el rol de género que el hombre debe ser fuerte y debe ser una persona que no exprese emociones, no significa que no le duela o que no sienta la separación. Hay que revisar también quizá ya la distancia en la pareja, quizá ya viene de tiempo. Entonces ya es necesario a veces tomar la decisión de decir mejor cada quien por su camino, porque pueden lastimarse y no es sano tampoco, y más si hay hijos. Oye, Alexa, por ejemplo, en el caso, ahorita estamos hablando de una pareja, digamos, normal, que por a lo mejor se acabó el amor, algo falta, ya deciden separarse, pero cuando una de las dos partes es depresiva, por ejemplo, ahí se viene también otro conflicto muy fuerte, ¿no? Sí, porque la persona que no sufre de la depresión puede entrar en culpa y quizá se queda, porque aquí empiezan los recuerdos, empieza lo que escucho de mi pareja con la que ya estoy terminando, que entre en un cuadro depresivo, donde quizá hasta me arrepiento de terminar la relación. Digo, mejor me quedo, lo pienso, mejor me voy a esperar. O sea, que se vaya a hacer daño o algo peor. Exacto, entonces aquí de verdad es como separar, es necesario a veces tomar incluso terapia, porque la cuestión del duelo que se tiene que trabajar, a veces sí hace falta una red de apoyo. Si no es en una terapia, por lo menos sí tener una red de apoyo de amigos, buscar actividades que no se queden encerrados, porque si no esto puede ocasionar que se depriman mucho más. Pero sí entrar como… ya cuando las cosas estén más calmadas, las emociones ya estén más ubicadas, sí hacer un recuento de los daños. Yo siempre he dicho que hay que ver el aprendizaje, qué dejé de hacer para que sucediera esto. Y quizá la manera en como ahora debo de manejar mi vida va a ser distinta, pero a lo mejor va a ser mucho más fuerte y mejor. Yo creo que estaría muy bien definir las cosas como son. Muchas veces en un divorcio, en una separación, la gente menciona la palabra fracaso. Y además eso nos come la mente, fracasé, fracasé. Pero no, simplemente es un ciclo, ¿cómo deberemos de manejarlo? Pues esa parte más bien, obviamente sí entra mucho la etiqueta del fracaso. Y el culpable, ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? Aquí yo lo que haría es invitarlos a que vean nuevamente qué pasó en la relación. Yo sé que a lo mejor el hecho de tener planes y ya no llegar a ese punto, pues puede suceder, puedes verlo como un fracaso. Pero no es un fracaso, es una oportunidad para volver a empezar, para aprender. Por eso siempre digo, vean el aprendizaje. Yo sé que en el momento va a ser difícil, pero sí pido como unos minutos así de tranquilidad, de autoexploración en la cuestión emocional, también una introyección de ver, a ver, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Y tú como sexóloga, Alexa, ¿crees que en gran parte o en alguna medida las separaciones se deban a lo mejor a que no funcionan en esta parte, en lo sexual? Sí, claro. La parte de la sexualidad es básica para una pareja y si ya no hay un clic en la sexualidad y no se arregló a tiempo, obviamente esto va a llevar un alejamiento, una separación, porque ya no va a haber un vínculo afectivo fuerte que quizá pudo haber reforzado la relación. Entonces, sí es importante que si ya están en una etapa donde quizá ya se está terminando una relación, revisar cuáles son los puntos en los cuales estoy fallando o quizá no estoy fallando o está fallando también la otra persona, porque una pareja es de dos, no nada más es una sola. O sea, revisar qué sucedió en la relación. Perfecto. Bueno, pues si usted quiere terapia de pareja, quiere una sexóloga, ahí está nuestra queridísima Alexa y están apareciendo sus redes en pantalla. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo contentísima siempre de estar aquí. ¿A dónde vamos, Aníbal? ¿Vamos abajo, a la cocina? Vamos a la cocina. A ver qué.